¡Hola, Dios! Cuando entrebí las paredes llenas de dragones, la humedad que abría Y vino un gallón con toda la cara de Juanito, bar de rama y me dio ¡Eso y no! Me dio la carta al chiquito, a los chinos, a los fritos ¡Qué rara son las comidas! ¡Qué receta, qué hormigas! Yo no sabía qué pedirme, algo chino de bebé Pa' que me entienda un lío ahorita Y cuando trae el signo en la botella y me fijo en su interior ¡Oh, no! ¡Hay un lagarto borrazo! Me voy a levantar pa' protestarme, ya lámeme pa' una mirada ¡Oh, uh! Ya me estoy echando ni un vaso Yo frío de papeleta, a mí me toca la china ¡Qué delicioso las comidas! ¡Qué delicioso las bebidas! Si yo soy muy sencillito, yo nunca como nada nuevo Yo soy más de mi suelita y de pajita con huevo No comí de nada, pagué un dineral Y tuve que decir que estaba todo bueno Después de haber pasado, metió en el chino todo ese barrago ¡Los muertos, brulí! Pa' colmo, cuando salí, me se metí un chino en los zapatos ¡Vamos!